Esa es una recomendación que sería bueno que la gente tome en cuenta, esto de no comprar a través de las redes sociales. Estamos hablando de todos los vehículos comprados en las redes sociales, se tiene que tener en cuenta que los vehículos se transfieren en el registro del propio automotor. Previamente, hacer una inversión cuantiosa, acá estamos hablando de vehículos que se han vendido por 40.000, 50.000, y hasta 160.000 pesos, uno de los vehículos. Se tiene que ir al registro de propiedad automotor, que corresponda a ese vehículo, y averiguar allí el estado del vehículo, quién es el titular registral, comprar el titular registral. Todas esas son las precauciones que se debe tener para realizar este tipo de tránsito. ¿Qué hacía esta banda? ¿Compraba motos robadas y le adulteraba los documentos y el número del motor? Mire, a ver, si ellos la compraban y después hacen eso, no lo sabemos. O sea, lo que sí sabemos es que quizá, después que la vendían, le den su participación a la persona que la robó. No sabemos cómo funcionaba esa parte del circuito. Lo que sí sabemos es que ellos se ocupaban de hacer la falsificación, la adulteración de los números, los motores, los cuadros. Se ocupaban también de hacer la falsificación de todos los títulos y papeles, que cada vez le agregaban más documentos falsificados y apócrifos. Y después también se ocupaban de venderlo a través de las redes sociales. En las redes sociales utilizaban un nombre falso, que iban cambiando, a veces cambiaban el perfil, a veces cambiaban el nombre del mismo perfil. Y después, pero la foto sí era la que correspondía con la persona, porque claro, uno si compra algo a través de Facebook, ve la foto, después cuando llega quiere encontrar con la misma persona. Eso lo respetaban. Eso lo respetaban porque si no, no hubieran podido completar el engaño. ¿Cuántas personas estafadas pudieron en principio ustedes establecer? Nosotros tenemos hoy por hoy, a ver, entre una de las víctimas, ya había denunciado un hurto de la motocicleta, esta persona había puesto a la venta su moto y compareció uno de ellos, le pidió probarlas, agarró la moto, salió y nunca más regresó. Fuera de esa víctima que es de hurto, las otras son 11 víctimas de esta estafa que estaban en realidad. ¿Y hace en qué tiempo? ¿En último año? Desde junio del año pasado hasta ahora. O sea, yo creo que podría haber muchas más víctimas que están circulando actualmente con documentación apócrifa, creyendo que con eso es legal lo que tienen, son legales los títulos. ¿Hay motos secuestradas que todavía no han encontrado los dueños? Sí, y no se ha podido establecer quiénes son los dueños. Va a ser un tema este, a ver cómo podemos hacer para encontrar los dueños. Va a ser difícil porque al no tener los guarismos y estar tan suprimidos que no pueden saltar los guarismos originales con revenido, vamos a ver si logramos algún otro método. ¿Cuántas personas imputadas hay y cuántas detenidas? Bueno, mire, hay dos personas que tuvieron una participación muy menor, de hecho colaboran en el engaño, sin dudas, colaboran en el engaño, pero acompañando a los tres que están en presión preventiva.